La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, detectó varias irregularidades en el Contrato 128 de 2016, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de la Policía Judicial e Inteligencia de la Policía Nacional en Aragua. El contrato de 16.100 millones de pesos tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos, para un valor total de 21.600 millones de pesos. Asimismo, se fijó un plazo de ejecución de 210 días, pero las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron tres años y medio después. Entre los presuntos responsables de las distintas anomalías están el entonces contratista José Luis Ruiz Barrios, quien es el actual Secretario de Planación de Araujita, Arauca, y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Marcarcel Sarmiento, estas personas, la Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación. De acuerdo con el material de prueba, el contratista recibió un solo anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato. Asimismo, se evidenció una posible doble contabilidad, una con ingresos y egresos reales y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras ilícitas, supuestamente, causaron un detenimiento patrimonial de 4.318 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.